hay actores en serio no he hecho oro una vez me dedicó a una pelea un campeonato nacional contra el brazo de oro fue fantástico y me regaló la máscara toda ensangrentada la guardaste la guardé durante 4 o 5 años hasta que se cayó a pedazos porque la sangre no la lavé pero es fantástico muchacho simpático y luego lo invité a Cándido Pérez y se me ocurrió la tontería de decir oye y aquí entonces como que me agarras y como que me das una marometa y cuando me la da al aire con público o sea grabando un ranazo que me dio no podía yo hablar del fregadazo Cándido Cándido Juan Martín de Piranía mi amigo el hijo del santo fantástico tipazo tipazo Jorge Ortiz de Piranía bienvenido a tu casa muchas gracias ¿cómo están muchachos? muy bien gracias ¿cuántos años llevas trabajando en esto Jorge? como 66 67 años ¿tienes idea más o menos cuántas obras de teatro has hecho? como 100 entre actuar producir dirigir más o menos como cuántos fines de semana de tu vida casi todos te los has pasado trabajando casi todos si no ha sido por alguna enfermedad que me haya tocado o por la pandemia que nos tocó a todos trabajando siempre siempre trabajando y además yo empecé haciendo teatro a los 8 empecé a hacer cine a los 10 empecé a hacer televisión a los de 11 estaba yo haciendo teatro pero yo hice teatro de los 15 a los 20 cuando trabajábamos de lunes a domingo correcto no había descanso todos los días dos funciones diarias era fantástico y de ahí pues me acostumbré entonces no paro de trabajar porque me gusta es un ritmo de vida ya que no se puede ver es un vicio claro no sabes mira la gente que de repente entra a una academia de arte dramático adulto, niño, como sea no se quita ese gusanito nunca y va a seguir o siendo aficionado o siendo aficionado práctico o siendo por este actor como muchos que de repente se hacen actores Juan Ortiz de Pinedo regresas al teatro como productor exacto sí después de 4 años de no hacer teatro vino la pandemia nos interrumpió a Susana, a Alexandra y a tu compadre ahí nuestra temporada de cosas de papá y mamá y bueno viene ese año patético para el teatro mexicano y cuando iba yo a regresar a producir empezó mi problema de los pulmones ya grabarse y mi neumólogo me mandó a que intentara yo conseguir un trasplante de pulmón en los Estados Unidos estuve ya un año ya cuando iba a nacer el trasplante surgió algo en mi sangre que pararon todo me pasé otro año en un tratamiento para evitar la anemia y la posible leucemia que me podía haber dado otro tercer cáncer ya me curaron me acaban de dar de alta hace dos semanas y ya estoy listo otra vez para intentar nuevamente el trasplante de pulmón pero lo que me gusta ahora es que ya decidí seguir en el teatro no puedo estar más que en el teatro compadre entonces si no puedo estar sobre el escenario puedo producir entonces voy a producir una obra que se llama No te vayas sin decir adiós y la anécdota es la siguiente me habla Juan Ferrara que fue mi cuñado y me dice mi sobrino Oscar tu hijo me mandó una obra de teatro y esta obra de teatro estaba yo buscando una obra para retirarme esta obra que acabo de leer me encanta me gusta porque puede ser un buen legado para los futuros escenarios es una obra que me importa que creo que puede ser un buen personaje y que mejor que una obra que se llama No te vayas sin decir adiós para decirle adiós al público que me ha apoyado 60 años porque Juan lleva 6 décadas trabajando en cine, teatro, televisión y también tenía tiempo retiradón y siendo además una figura y una estrella porque Juan desde que empezó a trabajar hizo una novela que ustedes no hayan nacido obviamente pero se llamaba La Gata o sea con María Rivas y fue un acontecimiento y desde ahí fanáticos y fanáticos y fans, muchachas que lo siguen y ahora que hemos lanzado la campaña de vamos a hacer la despedida de Juan Ferraro en el teatro no ha habido un solo comentario se están vendiendo los boletos como pan caliente se me ocurrió vamos a hacer únicamente 10 semanas 10 semanas en el teatro Rafael Solana 5 funciones a la semana una jueves dos sábados dos domingos y se me ocurrió abrir las 50 funciones o sea cosa que casi no se hace en el teatro se hace mucho en el musical y todo eso en los conciertos y que lo van a abrir poco a poco y yo dije todas ya se están vendiendo boletos para octubre estamos vendiendo boletos para noviembre estamos muy contentos ¿cómo se encuentra anímicamente el señor Ferrada ante esta determinación de despedirse? lo acabas de decir es una determinación yo pienso que hay muchos actores actrices cantantes gente importante conocida y famosa que de repente desgraciadamente se van perdiendo en el olvido o resulta que los críticos ya no hablan de ellos la gente del espectáculo no los menciona los empresarios no los contratan y se van perdiendo y de repente un día ¿qué pasó? se fueron Juan está cumpliendo 80 años con una dignidad extraordinaria con una lucidez pasmosa con un entusiasmo gigante y dijo yo me quiero retirar quiero hacer un retiro como debe hacerse todavía en plenitud entonces una buena oportunidad para que sus fanáticos vayan al teatro que tenemos muchas fanáticas que mejor regalo puede hacer fanática de Juan Ferrara que vayas a despedirlo a un teatro a verlo en persona y aplaudirle pues esa es la oportunidad y ahora perdón la interrupción de qué va la obra porque no te vayas sin decir adiós denosta muchas cosas también o detona muchas cosas entonces de qué va claro me gusta mucho bueno la obra es de mi hijo la escribió Oscar que es el autor del fantasma en el espejo la Dalia Negra la versión del teatro de la familia de 10 y trata de una familia que se reúne para festejar el cumpleaños de un abuelo y resulta que llega la familia con regalos le encanta las mañanitas el pastel etc y no sé si le suena familiar pero en esas reuniones de familia que alguien hace un comentario mal metido hace un comete una indiscreción o suelta un secreto que le habían dicho no digas nada de esto y lo suelta y termina como el rosario de Amosok entonces vale la pena ver esta pieza teatral en donde la gente es la que va a sentir que es lo que lo que sucede los personajes son personajes son humanos no hay ni buenos ni malos son simplemente seres humanos y es un drama es un drama de la vida real pero no quiere decir que todo el tiempo está llorando hay buen humor como estoy diciendo hay una fiesta que va a dirigir el gran director Enrique Singer es un gran director y estamos muy orgullosos muy contentos y muy esperanzados en que la gente quiera ver esto que es mi regreso a la producción y la despedida que pienso que será muy emotiva de Juan Ferrara oye estuviste con Ferrara en Dos Hombres en Pugna correcto hicimos cena de matrimonio juntos hace muchos años hicimos mentiras juntos hicimos familia juntos porque fue mi cuñado estuviste casado con su hermana con su hermana con Esther antes de ser cuñados éramos amigos por eso subsiste la amistad y quien forma parte del elenco del reparto bueno está Andrea Torre mi nuera entonces fija todo queda en familia el autor es mi hijo mi hijo Pedro es el productor también junto conmigo mi hijo Jesús es el promotor del interior del país ya está empezando a vender funciones por toda la república mi nuera mi cuñado y tu amigo Ortiz de Pinedo también ahí produciendo y aparte están José Manuel Lechuga Oscar Medellín Natalia Madera hay tres niñas también que nos acompañan hay un personaje infantil pero metimos tres niñas va a estar Carla Gaitán que es sobrina de Vivi está Camila Rivas que es la niña que hace a mi nieta en la familia de diez y está también Rerata Chacón una niña que empezó a estudiar hace unos siete años en la academia de mi mujer de Gaby que se llama Artifactory y ahora ya está haciendo novelas ya está haciendo programas y ahora va a hacer teatro con nosotros entonces estoy muy contento es un negocio más o menos familiar quiero decirle a la gente que los boletos no están caros he visto lo que está costando el teatro allá hoy en día en México cuestan 500 y 800 pesos me parece muy mono hay descuento también para el INAPAM para despedir a Gran Juan para nuestros hermanos entonces siempre veré por la gente de la tercera edad sigo en la casa del actor luchando para darle de comer a nuestros hermanos actores y pues está ahí el teatro Rafael Solana en Miguel Ángel de Quevedo está abierto la taquilla y ojalá tengan a bien ir a despedir a un actor que quizá merece desde mi punto de vista una buena despedida teatral claro lo super merece y perdón en qué momento de su vida usted se ha tenido que ir sin decir adiós por ejemplo bueno casi me voy sin decir adiós yo me dio primer cáncer me agarró desprevenido pero mi mujer luego no se dio cuenta corrimos a emergencias en los pirámides que era más cerca en la nutrición ahí me vieron me valoraron me atendieron en una semana ya me habían quitado la mitad del pulmón izquierdo y me quitaron ese cáncer casi me fui estuve un año sin trabajar por cuestiones de trabajo nada más me he retirado regresé a trabajar empecé a hacer otra vez novela teatro todo series y de repente otro cáncer del otro lado y estuve ahí ocho meses también sin trabajar y ahora que casi casi ya estaba a punto de obtener los pulmones compadre ay que me frenan pero ya estoy otra vez haciendo la solicitud oye compadre ahorita hablaste de las personas de la tercera edad la casa del actor ¿ha valido la pena esta lucha que has llevado durante tantos años por dignificar la casa del actor la enemistad con Ochoa y todo eso y finalmente creo que las condiciones no han mejorado mucho ¿no? o estoy mal la casa del actor está perfecta la casa del actor nuestros ancianos que están en la casa del actor comen muy bien son súper bien atendidos los tratamos con muchísimo respeto cariño y además con el reconocimiento porque los actores necesitamos reconocimiento vivir entre tus pares es muy importante desde luego que hay muchas instituciones de beneficencia e instituciones privadas como asilo para que la gente se retire pero si tú estás en un lugar donde están tus pares o sea tus actores tus anécdotas tus cantantes tienes una vida diferente y además si eres cuidado por otros actores en este caso somos ancianos que cuidamos a otros ancianos porque el castillo y yo y el mismo algo Frank y Carlos Ignacio ya estamos bien paqueteados pero bueno pero seguimos luchando y claro que ha valido la pena me siento muy orgulloso de seguir ayudando a mis hermanos que por determinadas circunstancias unos porque quisieron estar ahí porque se lo merecen porque han cotizado toda su vida a la ANDA para eso otros porque fueron abandonados otros porque perdieron todo lo que tenían y otros por necesidad no somos hospital desgraciadamente no tenemos los recursos pero si somos una casa de retiro de descanso donde tenemos ahí 40 ancianos que son muy bien cuidados compadre la ANDA que es que a veces nos ayuda a veces no a veces si agradezco muchísimo a gente que me ayuda como Víctor González Torres Alex Gou que nos presta su teatro para hacer festivales y poder reunir ciertas cantidades hay dos o tres organizaciones que nos mandan comida que nos mandan no sé sábanas colchones etcétera hay muchos actores muy amables que nos mandan ropa y entonces hacemos bazares a fin de año y toda la gente de Miscuag de la colonia van y compran esa ropa y ese es dinerito que se va acumulando actores que hacen streaming y venden sus streamings para darnos dinero entonces yo estoy muy agradecido y labor social ustedes aceptan gente que esté interesada en ir a apoyar en platicar porque lo decía del reconocimiento hay gente que van por puro gusto de platicar con estas personas hay psicólogos tenemos una obviamente de planta pero hay otros que van y ahí platican con ellos y tenemos además de la escuela de enfermería o de cuidadores que van a ir a hacer su servicio social y nos ayudan muchísimo porque no tenemos el recurso para contratar tantos como hacen falta piensa que si tú tienes 40 ancianos necesitas por lo menos 80 personas para cuidarlos porque son 3 turnos no puedes cuidarlos de día y de noche no entonces la gente se admira oye ¿cuánto puede costar eso? bueno pregunten ¿cuánto cuesta un asilo? un asilo donde cada anciano tiene su recámara su cama mecánica su televisión propia su control su baño privado eso cuesta dinero pero todo se puede conseguir con buena voluntad con amor a tus compañeros de trabajo y hay muchos actores que nos ayudan y otros que desgraciadamente se van con la finta de los dichos estúpidos tontos que han dicho que nosotros ¿de dónde vas a agarrar dinero? todo el dinero que alguien meta a la casa del actor entra una cuenta compadre de esa cuenta sale directo a los bolsillos de los trabajadores de la luz del gas nadie mete una mano ahí en cambio donde yo no veo que haya auditorías en la anda pero bueno y aparte cuando veo auditorías nadie ha ido a la cárcel nunca no porque no les hacen caso y porque nadie los obliga mira si hay alguien apático somos los actores porque un actor lo que quiere es ser conocido lo que quiere es trabajar lo que quiere es destacar entonces casi no se meten en política se puede meter en política nacional hay varios bandos no hay quien le va a los rosas a los verdes a los morados a los azules pero en cuestión laboral no van a las asambleas y ahora que dicen que quieren hacerlas a distancia menos es peor se meten 100 y somos 8000 como siempre van a decidir lo que le conviene 8000 pero seguiremos luchando compadre con mucho cariño querido compadre gracias por ser aquí en tu casa no se vayan sin decir adiós y que pronto encuentre esa respuesta gracias muchísimas gracias un placer